En la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra se ha inaugurado hoy la nueva sede del centro de simulación, unas instalaciones más grandes y con más medios que las que hasta ahora tenían los alumnos para sus prácticas. Son cuatro salas y dos quirófanos donde se llevarán a cabo talleres de habilidades clínicas para que los estudiantes de grado aprendan a manejar el ecógrafo, a realizar suturas, así como a desarrollar competencias de trabajo en equipo. También habrá cursos para residentes, especialistas y personal no médico.